Por ahí nos preguntan algunos muchachos de La Barra si hay programada alguna celebración, quieren ver la Copa, me dicen por ahí que pueden exhibir la Copa en algún partido. Algo por ahí comenzamos al inicio. Sí, me parece que el 28 ya de este mismo mes hay un partido de recaudación de dinero en el fondo. De celebración. Y también para el tema de la celebración, que la gente se venga a sacar fotos con la Copa, que nos podamos sacar también una foto en nuestro estadio. La foto del campeón. Exacto, creo que eso fue lo único que faltó. A lo mejor la gente no pudiera haber esperado en el estadio, a lo mejor, no sé, se me imagina ahora con la mente más fría, en ese momento uno no piensa ese tipo de cosas. Pero sería lindo una foto en el estadio, con toda la gente que esté lleno, que estuvo dentro de la cancha, jugadores, hinchas, familia, cuerpo técnico, directivo. ¿Cierto? Sería la unito. Entonces ya creo que hay fecha para el 28. Para el 28 de este mes ya hay un partido, voy a dejar la sorpresa ahí de con quién va a hacer el partido. Pero para el 28 se viene la aceleración del campeonato, de los campeones. Ahí teníamos entonces la respuesta de nuestro amigo Alejandro, que estaba escribiendo ahí de la barra donde el frente. Profesor. Qué bueno, fíjese que yo no soy técnico, he visto mucho fútbol, jugué, pero yo creo que Velázquez como equipo tiene una base, una base importante para la segunda división. Lo comprobamos cuando jugó con San Antonio. En este momento San Antonio es el subpuntero de la segunda división y Velázquez resulta que ese día San Antonio le empató al Velázquez. Entonces yo creo que incorporando unos cinco jugadores, unos cinco jugadores, no voy a dar el puesto para decir, ¿para qué hacer? No voy a incorporar cinco jugadores, pero están desde el uno hasta el último delantero. Es como una columna vertebral. Incorporando cinco jugadores, bueno, eso naturalmente, al incorporar cinco jugadores, no cabe duda que algunos van a tener que quedar al lado, porque esta cosa es así, ¿me entiendes? Esta cosa es así. Y con unos cinco jugadores, yo creo que Velázquez tendría una muy buena actuación en segunda división. Porque está la base, está la base, está la mentalidad, está la forma de juego, y con cinco jugadores que puedan venir de otro nivel, yo creo que Velázquez haría una muy buena presentación, porque no va a pensar en ser campeones. Porque es una competencia complicada. Son 11 equipos que están en la segunda división, son 11 equipos, pero con una actuación, yo diría, destacada, con unos cinco jugadores incorporando a Velázquez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!